Al 8 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta 414 casos confirmados acumulados de COVID-19 en centros penitenciarios del país, de acuerdo a su monitoreo nacional. Asimismo, 216 casos sospechosos, 62 decesos, 3 riñas y 79 personas recuperadas, señaló el órgano autónomo en su cuenta de Twitter. Los casos sospechosos corresponden tanto a pruebas por muestreo realizadas en los centros penitenciarios, así como a personas que presentan sintomatología relacionada a coronavirus. Las defunciones señaladas en Baja California, Morelos y Guerrero corresponden a personas sospechosas de COVID-19, sin embargo, aún no se confirman.